Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les mostraré cómo descargar Google en su Smart TV, Samsung. Primero enciende su televisor y vaya al menú de inicio. Aquí seleccionen la opción de Ads y esto lo llevará a la tienda de aplicaciones de Samsung. Aquí verán una variedad de aplicaciones que pueden descargar. Luego en la parte superior de la pantalla verán un cuadro de búsqueda. Hagan clic en él y escriban Google. Luego seleccionen la aplicación de Google en los resultados de búsqueda. Esto los llevará a la página de la aplicación. Aquí verán un botón que dice instalar o descargar. Hagan clic en él para comenzar la descarga. La descarga puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad en su conexión a Internet. Luego una vez que la descarga se complete podrán encontrar a Google en su menú de inicio. Y eso es todo. Ahora pueden disfrutar de Google en su Samsung Smart TV. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.